Si es que no puedes hablar No te atrevas a volver Si te quieres ocultar Tal vez te podría ver Y el amor Que no sabe a quién y qué Hablará si tu verdad Te abrazara otra vez Habla si puedes Grita que sientes Dime a quién quieres Y te hace feliz Si no puedes escuchar Aunque hicistas hablaré Si lo quieres mírame Y tus ojos hablarán Tal vez sentirás El amor irás El amor irás tras él Hablarás Y tu verdad Te abrazara otra vez Habla si puedes Grita que sientes Dime a quién quieres Y te hace feliz Habla si puedes Grita si temes Dime a quién quieres Y te hace feliz Y te hace feliz Abrázame Abrázame Quiero despertarme Y entender Y entender Habla si puedes Habla si puedes Grita si temes Dime a quién quieres Y qué haces aquí Habla si puedes Habla si puedes Habla si puedes Grita que sientes Dime a quién quieres Dime a quién quieres Y te hace feliz Y te hace feliz Y te hace feliz Y te hace feliz Y te hace feliz